Donald Trump planea modificaciones mínimas para el TLC, eso al menos asegura el Wall Street Journal. Este diario obtuvo una copia del borrador enviado por la Casa Blanca al Congreso. Entre los cambios está la imposición de aranceles en caso de inundación de importaciones y preferencia de las empresas nacionales en las compras gubernamentales.